¿Quién crees a Claudia Cerfa, la noche mía? Esta es la gran oportunidad de su vida de ganar un reality. Se quedó en La Voz por 20 personas. Se quedó en Yo Soy por 20 personas. Y esta es la oportunidad. Y Simbara, tú solita, tú solita demostrando. Ya le he rezado a mis amigos. Bueno, hay un video, hay gente que te quiere saludar. También estuvo en Hable el Pueblo con Belmond. A ver, a ver, hay un video. ¿Estamos acá? ¿Tus hermanas? Yo, Gabriela, Brenda. Qué linda. ¿Teta se llama? Seamos lo mejor. Brenda. Nunca ganaste ningún curso de canta. Que es lo que a ti te gusta, ¿no? Y yo estoy segura que tú vas a ganar este concurso. ¿Cómo se llama? Te queremos mucho. Te deseamos lo mejor. Sí, sí, sí. A mi hermana. Este sí te la llevas, sí o sí. Ya no puedo armar. No importa. Oye, qué buena mano la de tu papá y tu mamá. ¿Cómo se llaman tus hermanas? ¿Quiénes eran tus hermanas? Pero tú la conoces. Es Gabriela y Brenda es la menor. Ahí está. Qué linda. Brenda. Un saludito a mis hermanos. ¡Brendita, bendita! Las quiero, las amo. Qué lindo, ¿eh? Lindas, lindas. Sí, lindas. Bueno, ¿te has emocionado con sus mensajes? Sí, me he emocionado. ¿Qué pasa? Me estoy pagando la baba ya. Me duele acá, me duele acá. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. Es la gran oportunidad de ganar un reality aquí en tu video. De para eso está ensayando el set lead de su orquesta. ¡Brendita, bendita! No, no. ¡Brendita, bendita! Claudín, ya ganó, ya. Rosa Dí! ¡La, la, 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 la! Choco, 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 choco. Lo voy a hacer para la noche mía. Nos vamos a morir deshidratados, sudando aquí. Bueno, ¿qué dice el jurado, por favor? Como no hay pa' los vientos. Como nunca has cantado, como nunca has cantado. Muy bonito. Una cosa que te digo. Tú no necesitas tirarte al suelo ni hacer locura. Porque cantas muy bonito, eres muy fina, muy grave. No gana, pues. Es ese problema, que no gana. No, 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 no gana No ganó la voz, no ganó yo soy Bueno, a lo mejor había sordo No ganó él, probablemente le fue a 19 A mí esta noche me gustó mucho tu actuación Bien bonito tu vestido Oye, ¿sabes lo que ahí está pasando? ¿Qué pasó? No necesitas tirarte al suelo Para hacer lo bien que no haces Gracias Claudita, a mí me ha gustado mucho el vestuario De hoy, sé que se ha dado el trabajo Ella misma de cortarlo, de hacerlo Y eso tiene un montón de mérito Lo mismo que Santi Yo opino lo mismo, no necesitas tirarte al suelo Esa canción es hermosa, sensual Y era exacta para ti Muy bien Bueno, realmente, Claudita Me has impresionado, cantar en inglés Ya es todo un reto y de hecho la voz Ha estado maravillosa Debo decirte algo De verdad que no vi ninguna definición Y vi algo más Galdós, la que gana o el que gane Porque puede ser que se quede En 80 divas a hacer un show Bien pagado, carísimo Con banda, con banda Bueno, señoras y señores Que pasen todos los participantes Porque tres se van Y uno de ellos Se van tres Y dos ¿Se han dado la final? ¿Hoy día no es la final? Ya Sí, ya hoy día es la final Se van tres ¿Quién se va primero? Yo creo que cada uno de nosotros Podría de una vez decir Uno de los que se va Y así aceleramos las cosas Y luego ya anunciamos al ganador Esto está muy reñido Realmente los cinco Han hecho un show bonito Se va del reality La voz de la noche es mía ¿Quién? A ver, la primera eliminada Soana González Ay, no Soana Patita de Dinosaurio González Bueno, se fue la chata Se fue la chata Segundo elimina suspenso Segundo elimina suspenso Segundo elimina suspenso Mira, me ponen en aprietos A mí, en muchos aprietos Y a pensar que estoy muy despachadito Pero el que se tiene que ir Es, lamentablemente El productor de este canal ¡Oh! Se va Richie Boy Se va Richie Boy ¡No! No puede ser Señoras y señores ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ya los coimió seguro Queda Claudia Serpa Después del corte Me van a dar a mí un sobre Y ese sobre va a decir ¿Quién gana? Por favor Para mantener el suspenso Volvemos Después del corte Y sabrás que gana el reality La voz de la noche mía